Música Para lo cual yo creo que el mejor es Una iniciativa que surge de la política de la Junta y de la política del presidente Herrera que manifestó en su programa de investidura Una política basada entre otros muchos parámetros y principios en un principio de transparencia y gobierno abierto y de cercanía La cercanía de las instituciones como Ciudadanos para que los mensajes, las necesidades, las críticas, las peticiones pues aparte de que tengan el canal oficial el derecho de petición y los canales ordinarios pues puedan tener otros canales de participación y de acceso a las instituciones y uno de ellos, dentro de los muchos que hay dentro de la política de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León está esta iniciativa la iniciativa de los consejos de dirección abiertos que no es otra cosa que cada consejería su consejo de dirección, que es la reunión del consejero con su secretario general, en este caso a mi derecha, Carmen Ruiz y con los directores generales analizan semanalmente pues las actuaciones que están en marcha la ejecución de los proyectos el progreso de los proyectos, nuevas iniciativas y en definitiva trabajan en la acción política de cada consejería lo que se ha quedado es que esos consejos de dirección se hagan, algunos, fuera de la sede de las consejerías fuera de la sede de la Junta en Valladolid y que se hagan por todas las provincias y el primer consejo de dirección abierto de la consejería de fomento y medio ambiente pues ha sido y va a ser en León ¿qué hacemos en esos consejos abiertos? lo que hacemos es convocar pues las representaciones sociales de todo tipo sindicatos, organizaciones agrarias organizaciones del tercer sector organizaciones, entidades deportivas todo lo que representa realmente la vertebración de la sociedad asociada y lo que hacemos con ello es abrir el micrófono para que ellos digan lo que tengan que decir no vengo tanto a decir yo como a oír aquello que tengan que decir a la Junta de Castellín porque aquí no venimos tanto como consejería que también, sino como Junta de Castilla y León a recoger todas las peticiones repito, sugerencias, quejas de las cuales nosotros el equipo y el consejero aquí presente y el delegado territorial que también está aquí que es nuestro anfitrión daremos respuesta a aquello que nosotros podamos dar lógicamente toda respuesta en materia de nuestra consejería y en aquellas otras consejerías donde no tengan más datos suficientes recogeremos esa consulta petición de información quejas, sugerencias y se les será contestado expresamente a la mayor velocidad posible una vez que se haga llegar pues en consecuencia esto es lo que se pretende lo que se pretende es acercar las instituciones al ciudadano y la forma más fácil de acercarlas es que nos sentemos todos alrededor de la misma mesa y con la absoluta libertad que puedan decir aquello que quieren decir de lo que está haciendo la Junta o de lo que no está haciendo la Junta más allá de los asuntos que puedan plantearse no sé si el consejero trae en su agenda alguna cuestión para llevarla a la mesa sí, yo lo que haré será una exposición breve de qué es mi consejería cuáles son las competencias de mi consejería cuáles son las líneas de mi consejería unas líneas que están expuestas públicamente están expuestas primero en el programa de legislatura que expuse en las Cortes de Castilla y León está en el programa de presupuestos de año 2016 que también se expuso en las Cortes y que en definitiva son bastante públicos no obstante aquí repasaré con todos los miembros de la mesa cuáles son las líneas fundamentales de cada una de las líneas de las siete direcciones generales de la consejería y en consecuencia apuntar a dónde van a ir nuestro trabajo en estos próximos cuatro años que afecta de forma tan intensa a todo el territorio que es una consejería muy territorial donde las competencias se sienten en el día a día y a través de las delegaciones como esa red reticular que tiene la Junta afectan a la vida de los ciudadanos pues bueno, explicar qué es lo que vamos a hacer en esos cuatro años y escuchar qué es lo que creen ellos que deberíamos hacer o no hemos hecho o no deberíamos hacer